¿Qué son las tecnologías? ¿Cuál es la tendencia en el sector inmobiliario? Pues lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 1002. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un martes más, martes 26 de julio del 2022, con todas las ganas y las vibras de hablar de esto, de tecnología, de tendencias en el sector inmobiliario. Y hemos traído a un experto desde México que nos va a compartir muchísimas cosas más. Pero claro, ya saben, no sin antes nuestro CTA principal. Invitarles a todos aquellos profesionales, dueños de empresa, gerentes, pueden ser de marketing, de venta. Aquellas personas que tienen como objetivo ir captando prospectos, leads calificados para su empresa, pues de manera constante. No que hay meses que sí, hay meses que no, que no sé, que de incertidumbre, sino de manera constante. Es decir, sistematizar este proceso a través de LinkedIn, que es la plataforma en la cual nosotros trabajamos para ambientes B2B. Esto nosotros enseñamos y acompañamos a todos aquellos profesionales durante 10 intensas semanas para que puedan implementar y adquirir esas nuevas habilidades muy, muy importantes. Así que si realmente les interesa, echarle un vistazo. Dentro de katiaman.com slash mentorías pueden revisar muchísima más información. con nuestra propuesta de Leads for Sales. Así que echarle un vistazo, que nos encantará saber más de su proyecto. Y bueno, vamos a entrar en materia y es que estoy muy contenta. Estoy del otro lado con Cristian Roel. Gracias, Cristian, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Cate. Encantado. Me invitaste al tema que más me apasiona. Entonces creo que podemos platicar bastante sobre eso y lo que está pasando ahorita en el mundo. Seguro que sí. Bueno, siempre buscamos profesionales de así, de tu altura. No solo que tengan ese conocimiento, sino la expertise de estar liderando. Ya nos comentarás un poco tu proyecto. Bueno, el reto es importante, ¿no? Y de hecho vemos que todo el tema de innovación tecnológica está disrumpiendo todos los sectores. Y ahora vamos a entender cómo está o cómo está afectando tanto la tecnología y las tendencias dentro del sector inmobiliario. Pero antes de entrar en materia, mi querido Cristian, me gustaría para todas aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Cristian Roel y a qué te dedicas? Claro que sí. Pues, como ya dijiste, mi nombre es Cristian Roel. Ya tengo casi cuatro años con la empresa El Property liderándola. Es una empresa que tiene su base tecnológica, como bien lo dijiste, enfocada al mercado inmobiliario. Y mucho de nuestro foco es el mercado B2B, ¿no? Estas soluciones inmobiliarias para compañías y grandes corporativos. He pasado ya más de 10 años de experiencia en diferentes corporativos, principalmente como consultor de negocios. Y esto me ha ayudado a tener una visión mucho más fuerte sobre cómo es la estructura de una compañía y cuál es la importancia de los assets en cada una de las compañías también para su revenue y su flujo normalmente para tener esta base. Al final del día, todo el mundo está en un inmueble, desde que estás en tu casa, en una oficina, en un cine, en un gimnasio, en un restaurante, un estacionamiento, sigues en un inmueble. Entonces, como esto es parte de nuestra vida y a través de la tecnología, lo podemos evolucionar para tomar las mejores decisiones de negocio. Ese es el enfoque que tengo y que me gustaría tener también en esta plática. Seguro, seguro que sí. Y que bueno, has mencionado que, claro, en base a esa experiencia, ese liderazgo en este sector, y eso me gustó, tener una visión estratégica integral del negocio y ayudar al revenue y al flujo de los negocios. Ahora, en forma general, la automatización dentro de las tendencias tecnológicas en el sector inmobiliario, no solo aplicado al desarrollo de casas inteligentes, por ejemplo, como hemos visto, también ya nos irás platicando un poco al respecto, sino también cómo automatizar la forma en que las personas pueden conocer las propiedades y obtienen más información de ellas. Bajo este contexto, así como un primer aporte, coméntanos qué tan grande, qué tan fuerte, de qué tan disruptivo ha sido el impacto de las tecnologías en el área del sector inmobiliario. Bastante fuerte. De hecho, llevamos, desgraciadamente en México, hablando de México, casi 10 o 12 años, pasando por un problema que se llama hiperinflación inmobiliaria. ¿Y qué ha pasado con esto? Simplemente es un... Como existe el salario o el sueldo emocional, hay una parte de la valorización emocional de la propiedad. ¿No? Tuvimos un incremento de una parte emocional de las propiedades donde se dice que la señora de casa... Mi casa vale 5 millones, pero ¿por qué? Es que aquí crecieron mis hijos o aquí pase esto. Está increíble, pero al final del día el material no está ni en la zona, está. Tenemos un proceso de evaluación o valorización para saber cuál es el porcentaje o cuál es el precio correcto de una propiedad de un bien inmueble. Al final del día también un bien inmueble tiene su tiempo estimado de vida y es lo importante de cómo nosotros con la tecnología podemos adecuar estos datos para tomar mejores decisiones. Ahora esto, poder ponerlo al alcance de las compañías al saber que todos estos datos pueden estar al alcance de tu mano para tomar decisiones como cuál es el proceso de renta, cómo negociar, los smart contracts, la valorización del segmento socioeconómico, del mercado. Se empieza a causar un tema mucho más fuerte en largo plazo, ¿no? Y es ahí donde esta tecnología está impactando más principalmente a los personas y también a las personas. Cómo saber si la decisión de la compra de una casa, que muchas personas compren solamente una propiedad en su vida, hay algunas que tienen la decisión de comprar miles, es algo que impacta muchísimo a cuál va a ser tu futuro y a qué estás destinado financieramente a estar pagando, ¿no? Interesante. Cuando tú dices son los diferentes datos o, digamos, inputs que va a recibir el software para hacer esta valoración, en forma general, ¿qué datos se toman en cuenta? Mencionaste el tema de la valoración emocional que me parece interesante y me imagino que todos estos inputs tendrán diferentes ponderaciones, pero en forma general, ¿qué se toma en cuenta para valorar una propiedad? Principalmente, ¿cómo ha sido la valoración del terreno y del metro de construcción en la zona? Porque todas las zonas varían. De hecho, la gente piensa que no puede bajar el valor de una propiedad. Y lo he escuchado mucho, ¿no? Es que invierten propiedades porque no pueden bajar el valor, al contrario. Claro que bajan el valor porque sigue siendo un método de cambio, al igual que el dinero. Entonces, tú sabes cuándo poder invertir en ellas, cuándo es una mejor opción y cuándo van a subir. ¿Qué es un ASAP mucho más estable? Sí, y por eso muchos lo tienen como base de sus inversiones, que es totalmente correcto, pero claro que puede llegar a variar un valor. ¿Y cómo se puntúa según el movimiento, vas a nombrar por un mano y sociodemográfico de la zona? Es decir, justamente en el estado donde me encuentro, que es en Nuevo León, tenemos de las seis zonas con más plusvalientes en todo México. Y ha sido por expansiones de empresas que vienen con inversión privada de otras partes del mundo, ¿no? Se puso un armado de automotriz, un ejemplo, en un municipio cerca de Monterrey, donde vivo, y era un municipio que las casas no valían más de 150, 200 mil pesos hace 10 años, 300, 400 en promedio, y actualmente te encuentras casas de 3 millones actualmente. Entonces, estás hablando que más de mil veces la valorización que tenía hace unos años. Qué interesante. Es decir, esto, o sea, sí o sí impacta, digamos, como tú bien dices, la información demográfica, las inversiones que, digamos, instituciones o entidades importantes están sobre la zona para que, pues, la plusvalía suba definitivamente. Exactamente, pero viene desde un retail hasta la parte de salud, la parte de tránsito, sinestralidad, la parte social demográfica, la parte económica de esa parte social demográfica, en qué sector están ubicados, los beneficios, los beneficios tanto de escuelas, entretenimiento, restaurantes, centros de conveniencia, empiezan a evaluar un proceso de zona. Por eso, la gentrificación en las ciudades que ya tienen mucha expansión, está siendo un proceso muy normal en Latinoamérica el día de hoy. Y vemos ciudades como Bogotá, como Ciudad de México, como Santiago de Chile, como Monterrey, que están sufriendo este proceso de gentrificación y empieza a crear una bomba de inversión bien interesante para la gente que está invirtiendo en bienes raíces o empresas que quieran aumentar también sus puntos de venda. O sea, y en este caso, tú como asesor en esta área de aquellos profesionales o empresas que quieran invertir en el sector inmobiliario, sí o sí se debe tomar el input de toda esta información que está dando y a ver cómo se pondera en estos softwares. Me imagino que estos softwares manejan inteligencia artificial y muchas otras cosas que ayudan justamente a evaluar si esa valoración es adecuada o no. E incluso se puede prever cuál va a ser la tendencia, si va a ser a la baja o a la alta, esa valoración de esa zona en particular. Sí, exactamente. Lo que nosotros hacemos es ya tener un historial. Tenemos actualmente en la base de datos casi 14 millones de propiedades. Para darte una idea, hay 33 millones de hogares en México de residencias en cuanto a la parte industrial y comercial. Está sabiendo que ya tenemos una muy buena cantidad de los inmobiles que están y esto nos ayuda a poder estar haciendo varias tendencias de cómo va a ir manejándose el mercado por el conocimiento también de las nuevas expansiones de terreno, los nuevos desarrollos y las nuevas implementaciones de algunas empresas que ya son clientes de nosotros. ¿Y cómo te ayuda tu negocio? Imagínate, tú tienes un restaurante chiquito, tienes dos restaurantes, quieres emplear un tercero y tú dices, ok, tengo una cantidad de 100 mil dólares para poder expandirme. ¿Vale la pena comprar un estudio de 2 mil dólares para poder hacer eso? Yo te digo, imagínate que una tienda de conveniencia, no voy a decir nombre, pero de las más grandes de Latinoamérica, cierra cuatro de cada seis sucursales que abre. Pierde cuatro. ¿Tú estás dispuesto a entrar en esa expectativa? Hay otros que pierden seis de cada diez. Ahí es donde tú empiezas a valorar si ya está bien la decisión que estás tomando en invertir en un estudio. Es igual la data para poder tener más seguridad de tu decisión. Y al final influye también tu operación y tu gente, pero el estado, el estatus de cuál va a ser tu clientela al lado, cómo va a estar la sinestabilidad, si no te van a robar, si el precio que te están dando de renta está correcto, los beneficios de un smart contract para validar las reglas del juego son correctos. Entonces, tú ya sabes a qué te atiendas para poder tomar esa decisión. Y para mí es lo mejor. O sea, prefiero dar un paso con plomos a ver que estoy seguro, a decir, esto creo que es lo correcto y ahora sí pongo el dedo al aire a ver si se va a ir bien o mal. Qué valioso. Y es que en realidad, ¿no? El conocimiento, la información y todo basado en, digamos, información más precisa, que justamente de esto ayuda a los software de inteligencia artificial con toda la data para tomar mejores decisiones. Sin duda va a valer la pena. Ahora, yo estoy segura que dentro del pospandemia en muchos sectores se digitalizaron por completo. ¿Cómo afectó esto a la forma de comprar y de visitar las casas? Porque, claro, normalmente muchos sectores eran acostumbrados al tema físico, ¿no? A estar, a vivir la experiencia física. Pero esto, ¿cómo ayudó a trabajar o aceleró esta, digamos, experiencia del usuario ya más digital? ¿O hay un híbrido? ¿Cómo está ahora? Bastante. De hecho, mira, nosotros dentro de la aplicación tenemos que tener un marketplace de propiedades. Va a sonar mejor para hacer el mal necesario, ¿no? Pues también la data donde nos sirve para poder juntarlo, pero ayuda a conectar a un inquilino con un arrendador o a un vendedor con un inquilino. Y esto también nos ayuda a tener una base de inmuebles que están vistos en el mercado, que sabemos que están validados, tienen certeza jurídica para poder formar también hacia nuestros clientes y que podamos darle esta aceptación inmobiliaria, no portales que están abiertos, que la hablas en la casa y ya se había vendido hace un año. Es algo muy importante darles esta certeza. Y como veo, ya hay empresas y está cambiando el mercado a toda la parte 3D o toda la parte VR. Ahora, actualmente lo hacemos como un servicio externo, junto con otras compañías, para que tú puedas ver cuál departamento está ocupado, cuál no en una torre de departamentos, cuál es la renta, el precio por medio de la zona, el metro, si va a aumentar el proceso. Y desde ahí tú puedes hacer una separación, puedes hacer un proceso de visita, puedes agendar tu visita, puedes hacer que verifiquen si tienes crédito disponible para poder comprar esa propiedad. Entonces, digitaliza el proceso de una manera más sencilla. Y es algo que no te enseñan en la escuela, es algo que no te enseñan cómo, porque la mayoría de la gente no sabe diferenciar en si puedo tener un crédito, si hay un crédito de gobierno, si hay un crédito bancario, si tengo un proceso de verificación de propiedad, porque no todas las propiedades se pueden vender según la banca. Y en Latinoamérica, una casa que tiene una escalera por fuera, tienes que tener un régimen de condominio doble, y eso se está vendiendo en toda Latinoamérica, para poder tener una venta, o sea, serían dos propiedades. Entonces, ¿cómo se da? Y eso, el llevarlo en la mano, ha sido un proceso de digitalización bien interesante. Aquí empezaron a existir varios sidebuyers en el mercado, algunos clientes de nosotros, y eso está muy interesante, porque llevan al cliente a la mano por esta desinformación hacia tomar la decisión correcta. Entonces, nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero en la parte corporativa, no en la parte residencial. Y eso nos ayuda a que las empresas tomen mejores decisiones. Y es ahí donde entramos en este proceso de cómo ha ido evolucionando. Y a lo mejor una persona puede comprar una propiedad, o quiere invertir, pero no es lo mismo decir, tengo que invertir en una nave industrial en una zona. Oye, es que yo estaba pensando en esta zona geográfica, y a lo mejor no es lo que te conviene. Tienes un pasador logístico que te conviene en esta otra zona, y no la has valorizado. Todo eso, toda esa información, de una manera mucho más intuitiva para el mercado, es decir, que ya tenga información de más, o más información es lo que empieza a evolucionar. No tanto la parte de VR que nosotros tenemos, que es algo estéticamente que nos gusta, pero desde que tú puedes decir, ah, ok, o sea, sabes que yo estaba pensando aquí, pero realmente me conviene acá. O sé que tengo la parte monetaria para acá, pero yo ya vi 10 casas de esta parte monetaria. Y eso pasa mucho en el mercado, de saber que la gente pueda entablar un piso más fuerte en su decisión. ¿Y qué es lo que pasará en toda Latinoamérica? Que somos un mercado muy, no sé cómo, aspiracional. ¿No? Siempre queremos más de lo que queremos. O sea, siempre queremos más de lo que normalmente podemos decir. Sabes que me alcanzo una casa de... Muy entusiastas. ...500 mil dólares. Sí, muy entusiastas. Y empiezas a ver, y cuando llegas al banco para parte de tu crédito, me alcanzan 300 mil, ¿no? Oye, ya vi 10 de 500 mil dólares. No, realmente tu estándar es otro. Y es algo que la gente con esta información logra hacerlo de una manera más aterrizada. Y eso nos ha ayudado porque hemos visto que en la pandemia la evolución de la compra de propiedades y de la renta ha ayudado a que la gente sea mucho más enfocada a la decisión de propiedades que antes no se veía. Antes puedes ver 50 propiedades y tomar decisión en la parte corporativa. Sabías que probablemente no era la decisión correcta y la podías tomar porque tenías ese margen de esa maniobra. Y ahora no. Ahora es mucho más específico. La gente empezó a evolucionar tanto oficinas como office en la parte híbrida. Empezó a evolucionar gente o se ampliaron los centros logísticos de una manera impresionante. Porque ya también las ventas, muchas son a casa. Entonces, el decirles de que solamente tu día a día o tu comida al día a día te llega a tu casa, el proceso de ahora con las Smart Kitchens, como el proceso de las cosas que puedas comprar en el súper también te puede llegar, empieza a crear una evolución de los inmuebles a un centro logístico, pero un centro logístico en diferentes zonas, en ciudades grandes. Entonces, empiezas a mapear algo que sea mucho más ágil para la entrega y la verificación de tu proceso. Y eso es algo que se está viendo en toda Latinoamérica. Y es lo que me gusta mucho porque a ver que estamos usando ya la tecnología. Sin duda, todos estos cambios de comportamiento, de consumo, de actuar, de todos los seres humanos post-pandemia es interesante. Y ver cómo la tecnología entra a ayudar en estos procesos. Y me gusta mucho porque empata con lo que dijiste al inicio, ¿no? Esta visión integral de cómo ayudar a un proceso. Y ahí te iban a preguntar, ¿tú qué te enfocas en ambientes corporativos, suponiendo una empresa que quiere comprar una nave o algo? Normalmente, antes, ¿cuánto demoraba este proceso haciéndolo de manera física? Y ahora, ¿cómo se ha optimizado ese tiempo sin tomar en cuenta, o más bien dicho, adicional, de que tiene más elementos de juicio para tomar la decisión correcta? Es mucho más rápido. Un ejemplo, tenemos un cliente que tomaba casi de seis a ocho meses en tomar una decisión. Y normalmente tomaba tres decisiones. Y de esas tres decisiones, él sabía que iba a fallar en dos. Ahora, con nosotros, hace tres, o sea, cada tres meses toma una sola decisión. Y es un 95% acertado, 80% entre los 80 y 95% acertada esa decisión. Y lo ayuda a tener una agilidad muy fuerte, tanto que pasamos de tener tres sucursales con él en un año y medio a tener 12. Cuando de esas tres tardó cinco años en hacerlo. Es algo muy interesante. Y ahí está una propuesta de valor súper clara para las empresas que necesitan este tipo de información. Y ahí me surge también una duda. Tú mencionabas también que, claro, estos software inteligentes se alimentan de data, ¿no? Para poder tomar las decisiones. Y ahí, ¿cómo ustedes consolidan la información, no sé si tanto pública o cotejan con información estatal también del levantamiento cartográfico y otros temas de evaluación comercial, inversión? Cuéntanos un poquito, sé que es de pronto una pregunta muy amplia, pero como para matizar, ¿cómo se va alimentando esta información que justamente es la base para luego brindar a la persona, a la empresa, la mejor guía para esa toma de decisión? Es bien interesante porque eso estás hablando de todo un departamento de nuestra compañía que lo hace y está muy padre porque, como dices, tomamos de información pública, tomamos de información bancaria principalmente también en los movimientos que hay y tomamos mucha de la información también que está en el mercado fuera con las inmobiliarias y los RMS inmobiliarios. Nos pasan esa información y nosotros tenemos un data link gigantesco donde podemos estar jugando con estos datos y limpiándolos. hay mucha data desgraciadamente muy sucia tanto gubernamental como bancaria como abierta y eso es algo que es el 80% de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer que esta data valga? Entonces, es ahí donde tenemos este extracto, lo fusionamos en un punto, hacemos cada uno de los, ahora sí, los filtros necesarios y empezamos a trabajar como una pequeña fábrica de datos, ¿no? Empezamos a trabajar una vez que tengamos la data limpia para deciros que esta es una data que podemos entregar a nuestros clientes. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! Bueno, este, mi querido Cristian, agradecerte y estamos casi por finalizar, así que siempre me gustaría saber, ¿hay algo pendiente que se nos queda que quieras aportar como palabras o mensajes finales para todos aquellos que nos están escuchando? Claro, he hecho un pequeño mensaje que es, vi una revolución bien importante en la parte práctica y lo van a estar viendo, la gente o las nuevas generaciones ya quieren estar administrando su propiedad desde aquí, pagando sus servicios, su renta, su crédito, la gente ya empieza a preocuparse por su administración y también la parte de empresas, van a ver que empiezan a existir muchos software de esta magnitud porque es el futuro. Mi recomendación es no le tengan miedo a la transformación digital en la parte de compañías, existimos empresas que estamos para cuidarlos en eso, que se hablan, porque hemos visto también que la gente tiene miedo cuando habla de su patrimonio y al contrario, es algo que debes de tener muy a la mano y cuidar. Entonces, vengan, ábranse a esta transformación digital que está pasando y cualquier cosa nos encuentran como elproperty.mx próximamente también en otros países el siguiente año, pero por lo pronto estamos acá en México y sin ningún problema estamos para cuidarlos. Genial, y con eso nos quedamos, con ese mensaje importante, es decir, no tenerle miedo a la innovación tecnológica que en realidad nos bien está para apoyarnos y bien está con estas empresas como la tuya y nuevamente felicitarte, Cristian, por este aporte porque me imagino ese 80% de toda esa capacidad de sentarse y revisar qué funciona, o sea, qué es bueno y qué es malo y junto con esa depuración y aprovechándose de la inteligencia artificial saca data que ni te imaginas y el tomar una buena decisión en este sentido involucrará un margen de rentabilidad mucho mejor para las empresas que están en este contexto. Así que, pues bueno, mi querido Cristian, nuevamente darte las gracias por pasarte por acá, por contarnos un poco y bueno, te emplazamos también para que en otra oportunidad nos comentes más sobre estos sectores y cosas más puntuales que siempre cada sector comienza a abrirse más y hay sub temas muy interesantes. Así que, bienvenido nuevamente y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, ya que están en los podcast shares, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. Si les gusta el formato de video, el YouTube está ahí, pueden suscribirse y gracias por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de oportunidades de negocio video. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.